El club en el que estamos obligadas a competir cada partido y a ir a ganar cada partido, evidentemente que ganar en el campo del Atlético de Madrid es muy complicado, eso no es nada nuevo, pero estamos en una situación en la que nosotros tenemos que intentar ganar, hasta entrenando, por así decirlo, y el equipo tiene que intentar ganar todos los partidos, ojalá recuperemos gente, porque llevamos tiempo que no hacemos más que perder compañeras, por desgracia, por lesiones graves y otras no tan graves, pero que hacen que vayamos un poco con pinzas a los partidos, y tenemos muchas ganas de que las compañeras que no están nos puedan ayudar a aportar y que entre todas podamos competir, por suerte ahora mismo, las dos competiciones que nos quedan. La verdad es que el Atlético está creciendo a pasos agigantados, yo que he estado allí 10 años sé de primera mano cómo se trabaja, creo que están donde están porque se lo merecen, porque la inversión del club con el femenino es muy grande y porque la ilusión de toda la gente que trabaja allí ha hecho que hoy en día sean el equipo que son, pero bueno, no son invencibles, y yo siempre lo digo, no son invencibles, tienen sus carencias, y un poco pues comparto la opinión del míster, tienes que intentar que no sea su día y que por el contrario sea el nuestro en todo. Es complicado, está claro, creo que son un equipo que maneja muchísimos factores del juego, que es capaz de tener un juego combinativo muy bueno, pero a la vez un pase largo y un juego directo que te fulmina, es capaz de estar sin balón y salir a la contra, creo que se maneja muy bien en varias circunstancias del juego, que lo hacen muy completo, pero evidentemente que confiamos en que Cristian tenga un buen plan para el sábado y que les cumplimos las cosas. De momento lo vamos a intentar hacer en Madrid, no solo yo sino todas, lo vamos a intentar hacer en Madrid, ya tendremos tiempo de pensar en la Copa, pero antes de ese partido quedan dos partidos muy importantes en Liga, nos estamos jugando la vida, que no se nos olvide, la Copa es muy ilusionante, pero la Liga nos estamos jugando el descenso, que son palabras muy mayores, muy grandes, y no podemos desviar la atención ni un segundo, porque si no las cosas nos van a ir mal en los dos sentidos y tenemos que intentar que nos vayan bien en los dos. La verdad es que teníamos mucha ilusión con la Copa, yo que he tenido la suerte de haber podido ganar una, te puedo decir que la Copa te da una chispita que nunca te va a dar la Liga, que es algo distinto y que si tiene la suerte de competirla hay que disfrutarla hasta el final, al final contra todo pronóstico nos hemos plantado en semifinales, yo sé que mucha gente no se lo esperaba, y es un poco lo bonito de la Copa, que es capaz de cruzar al primero con el segundo en semis de la Liga me refiero, y al sexto con nosotras, que estamos ahí abajo ahora mismo, y podría haber sido al revés, el primero con nosotras, creo que eso es lo que lo hace bonito, que es muy impredecible, que cualquiera puede ganar a cualquiera y al final es una competición ilusionante. Bueno, ante todo una destitución de un entrenador siempre es un momento duro para todos, los componentes del equipo, yo por desgracia lo he tenido que vivir más veces y es complicado afrontarlo, porque al final somos personas y se acaba cogiendo cariño a todo el mundo, y bueno, es verdad que ahora con un poco de frialdad y más tranquilos, vemos todos que era muy necesario el cambio, que no estábamos encontrando la tecla para competir a la altura de lo que merece el escudo, y bueno, Cristian yo creo que trajo sobre todo un poco de aire fresco, y supo encontrar la manera de que nosotras confiáramos un poco más en nosotras mismas como jugadoras y como equipo, y la confianza es un poco la base de todo en la vida, y creer un poco en ti, creer un poco en el que está a tu lado para poder subir juntos un poco la montaña en la que estamos, y que tenemos que subir, y para llegar un poco al objetivo pues había que hacerlo juntas, y Cristian yo creo que supo tocar un poco esa tecla, y a partir de ahí la dinámica cambió un poco con el partido de Madrid, ganar allí contra el Madrid fue muy bueno para el equipo, y a partir de ahí yo creo que más por sensaciones que por resultados, porque al final el equipo sigue en descenso y eso es una realidad, pero más por sensaciones que por resultados el equipo está mostrando una cara muy distinta.